Así que estamos con Paolo González, Adruga Zavala, chicos, gracias por venir, buenas noches. Gracias por la invitación, Roque, y bueno, esperemos... Te debo una nota, Paolo, porque yo recuerdo dos partidos antes, cuando iban a jugar la primer final, digamos, quedamos que iba a hacer una nota y después, bueno, se me atrasó a mí. Pero bueno, aparte de esto, vamos a empezar con Paolo. ¿Cómo vivieron este domingo, Paolo? No, este domingo fue, yo pienso que, yo de mi parte, todavía creo que no he caído. Yo, lo tomo como, voy hablando con algunos amigos, me decían que estaba nervioso por toda la gente que había. Y yo le decía que yo lo tomaba normal, o sea, por ahí uno no se da cuenta de que está jugando en la final y que algo era muy importante para el club, para nosotros, para, bueno, de haber ido a sumar y a ser parte de un equipo que recién se formaba, terminamos siendo campeones. Y después quedaban como favoritos a Erlisca, a Municipal, que siempre hablábamos con ellos, en los viajes y eso. Y bueno, nos tocó a nosotros, por algo nos tocó y bueno, disfrutando, ahora disfrutando. Paolo, a vos te tocó particularmente ascender por primera vez que el Everton participa, digamos, en esta instancia, digamos que, bueno, el ascenso, que asciende en la primera parte del torneo. Y también te tocó con Belgrano ascender en la primera parte del torneo, cuando estaba Bona. Claro, bueno, también hablaba con el Berni de Stasi, que estuvo acá en Belgrano, bueno, hablábamos de que, por ahí, hay veces que es cierto, las cosas se dan por algo y nosotros en Belgrano nos tocó sufrir, de verdad, que clasificamos ahí, que empató, no sé quién había empatado, que estábamos todos ahí reunidos en la cancha y clasificamos por un punto, lo que tocó ganar y después terminamos siendo muy parejos, no nos pudo ganar nadie y terminamos siendo unos justos campeones y bueno, en realidad nos fuimos campeones, o sea, el campeón había sido municipal ese año, me parece. Y bueno, y acá en el Everton también pasó lo mismo, porque terminamos clasificando con los puntos justos, en la tabla justa y bueno, por ahí nos tocaron rivales que a lo mejor se chocaron los otros entre sí, se fueron eliminando ellos y nosotros nos quedó una... qué sé yo, es decir, bueno, ascendimos por algo y por algo estábamos ahí. Digo, interesante, el otro día le hacía una nota a Drúat, por una cuestión precisamente, esta utilería, bueno, te decía, por una cuestión de que, digo, a ver, por ahí, al no jugar aquí como en Maquena, ni en Begrano, ni en San Martín, que ustedes son jugadores de allí, bueno, comenzaron a emigrar, ¿no? ¿Cómo llega esa posibilidad de ir a molde a Drúat? Bueno, yo primero había pedido un tiempo, había pedido un año para emigrar, porque necesitaba, para mí, para mi entender, necesitaba un cambio de aire para poder ser yo. Me dieron la oportunidad, fui, primero fui a Belgrano y Moldes, que me tocó jugar justo un amistoso con el Everton, precisamente, ahí en el clásico, ahí en verano, y al otro día me llama, bueno, me llama Vicente de Pauli, preguntándome cómo era mi situación, si yo tenía ganas de ir a jugar allá con ellos, así que, bueno, esperé una semana para pensarlo bien, para procesar, y bueno, terminé tomando una decisión que creo que fue la correcta. Sí, y además, digo, por ahí el destino quiere que fuiste el autor del gol del empate, esto se fue en equipo, ¿no? Sí. Porque es así, pero bueno, te tocó a vos ser el autor del empate allá, y hay nada menos que el penal que consagra el Everton, digamos, no campeón, sino que asciende, digamos, ¿no? Bueno, sí, me tocó, tuve esa suerte, tal vez en lo largo del año los chicos me pedían gol y yo, bueno, no tenía la posibilidad todavía, hasta que, bueno, tomé un poco más de confianza, una vez que entró la primera pelota empezaron a entrar el resto, y bueno, en la final me quedaron esa pelota, me quedó allá en Cabrera, y bueno, definí de una manera que, bueno, si lo vuelvo a ver, no lo creo, y bueno, después en el penal ya estaba todo hablado en el vestuario, yo en los últimos partidos ya era el encargado de los penales, así que, bueno, justo tocó un penal en la final y bueno, lo tuve que patear yo. Ese tiempo que pediste, porque inclusive hasta en redes sociales lo pusiste, de que necesitabas un tiempo que estabas indeciso y, bueno, públicamente, ¿vos creés que el balance ha sido positivo en ese tiempo que querías? Sí, la verdad que, bueno, yo me fui para hacer un poco más de experiencia y para salir un poco del ámbito de acá de Maquena, que yo creo que era muy eufórico la gente acá, muy eufórica, ya sea en San Martín como en Belgrano, necesitaba un tiempo, me fui a un equipo de la B, yo sabía que era un desafío para mí, pero sí, superé completamente mis expectativas de lo que tenía, yo solamente iba para cambiar nada más y terminé logrando un ascenso que para mí es un montón ya. Pablo, ¿tu caso también? No, yo... El hecho que ya estuviste en San Martín, estuviste en Belgrano, estuviste... No, yo terminé jugando el año pasado y después, bueno, este año había arrancado la pretemporada y, o sea, mi idea no era irme, mi idea era quedarme un año más, dos años más en San Martín y bueno, después ya la edad, viste, ya llega para todos y... y bueno, yo por intermedio de Augusto Mana, yo había hablado antes con Nico Barbero y bueno, él me había dicho que todavía no se habían formado, que tenían que ver los jugadores del club, viste, que más o menos iban a formar una base y de ahí iban a ver. Y bueno, Augusto Mana me hizo toda la conexión y bueno, un día me llamó Nico y bueno, yo hablé con Mario Vivaldi para ver, porque era la realidad de que no me quería ir. Claro, sí. Si te tenían en cuenta te quedabas. Y bueno, y se dio justo de una semana para otra y bueno, o sea, la idea estaba medio dubitativa, pero bueno, por eso digo, las cosas se dan por algo y hoy en día estamos acá y bueno, o sea, de mi parte también he cumplido mis expectativas, que por algo he ido a un club que hacía 40 años, no sé cuánto, que... y bueno, hoy en día somos campeones, así que no, no, más que eso no lo puedo pedir. La pregunta que seguramente me hago yo y se hace la gente que está viendo, ahora esto ya terminó, ustedes tienen que esperar ahora, ¿qué van a hacer? Digamos, ¿termina el año? ¿Qué va a hacer cada uno? Sabemos que Miguel Ángel Ayala se va, dijo que con 66 años ya tiene que hacer 300 kilómetros, no sé dónde vive Miguel ahora, pero... Viene en Mataldi. Viene en Mataldi y se le complica bastante. ¿Qué va a hacer? ¿Cuál es la idea? Aunque recién es fresco esto. Sí, la verdad que bueno, la verdad que bueno, todavía estoy disfrutando el momento este de haber ascendido y bueno, la gente me lo hace saber por mensaje, por todo y yo todavía no tengo una idea de saber qué voy a hacer con mi vida futbolística, vendría la verdad que todavía no lo sé, todavía falta mucho y a lo mejor sale algo mejor o tengo que volver a jugar en San Martín o no sé, la verdad que no tengo pensado todavía. ¿Paolo? No, yo de mi parte, como te decía recién, o sea, voy, yo siempre lo hablo a él porque le digo que él es joven, que tiene condiciones y que puede aspirar a algo mejor y vivir de esto que es lindo porque, o sea, como sea, te da algo y bueno, y uno no sabe, veré ahora recién hemos terminado y bueno, veré yo lo que tengo a favor de él, que el paso es mío, él por ahí, viste, se le va a complicar el tema ese. Exacto. Pero bueno, o sea, veremos, a ver qué pasa, veremos qué ideas tienen esta gente el año que viene y si no, bueno. Ah, porque por ahí los tienen en cuenta para estar en primera, ¿no? Sería una buena posibilidad también de rodarse con la liga que es tan pareja hoy día, ¿no? Claro, y bueno, ese es un club que viene a sumar con muy buenas ideas y bueno, ojalá que se dé para perseguir, Germán Moreira también, el caso que Germán hacía dos años que no tajaba, tres años que se fue de grano. Sí, sí. Y terminó siendo indiscutible para nosotros, es un tipo que tiene experiencia y que maneja y que es muy importante para un equipo y ojalá que pueda seguir jugando y que, bueno, que lo haga en el Everton, que es su club porque él ha sido de ahí. Exacto. Y que además tiene tres ascensos, ¿no? Me decías con San Martín. Con San Martín en 2007, cuando estuvo el Cacho Andrada. El Cacho Andrada. Sí. Con Belgrano con Abona y ahora con el Nero Ayala, ¿no? La verdad que interesante, ¿no? Hay un tipo que, vos decís, es un tipo que parece que no está, pero está. Parece que se cae el mundo y él sigue estando, parece que se le cae el arco encima y él está como si nada. Y él, hemos hablado con él, con el Berni, que es un tipo muy, qué sé yo, está para eso. Y ojalá que pueda seguir jugando porque tiene 34 años y el arquero por ahí tiene más rodaje que por el campo. Sí, 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 exactamente. La última pregunta, porque si está Claudia que me espera, ¿cómo han sido tratados en este año? Independientemente de los resultados y que hoy estamos todos eufóricos, todos contentos porque, bueno, han ascendido y son parte del Everton, pero también son parte de, son nuestros, son de maquinas, ¿no? Bueno, de mi parte yo llegué primero que el Tico y el Germán y del minuto cero a mí me hicieron parte ya del grupo, de la familia, la gente me preguntaba de dónde era y, bueno, me hicieron sentir muy, muy importante para ellos, así que, bueno, la verdad que fue muy gratificante para mí. ¿Tico? No, sí, también, o sea, de mi parte, los chicos, los dirigentes, bueno, la gente que trabaja ahí han sido muy buenos y, bueno, después la gente, los nichos como todo, algunos que te quieren y otros que no. Sí, sí, sí. Pero, bueno, o sea, dentro de todo hemos sido tratados de la mejor manera y, bueno, o sea, a mí me ha quedado un recuerdo muy lindo de la gente de ahí, de la familia del Everton. Exactamente, ojalá el Everton nos tenga en cuenta o, bueno, abrirse otra puerta, uno nunca sabe, pero para ahora disfrutar de este momento, es fresquito, esto fue el domingo, seguramente la gente que ha acompañado el Everton ha sido impresionante, lo que ha trabajado la institución del Everton, como le dicen, el panza, increíble, porque vas a las instalaciones y realmente es renovado, uno que tiene años y que ha ido en otras oportunidades, transmitido en algún partido, uno ve el crecimiento de las instituciones. Chicos, los felicito nuevamente, muchas gracias y, bueno, que sigan los éxitos. Bueno, muchísimas gracias y, bueno, un saludo a toda mi familia que son los que te bancan en esto y, bueno, a Germán que no ha podido venir hoy, así que un abrazo para él. Seguramente en algún momento haremos una nota con él, gracias, por igual también. De verdad. Está bien, vamos, hacemos la pausa y a la vuelta ya nos acomodamos con Claudia para hablar de otro tema. Ya venimos. ¡Suscríbete al canal! Llegó Super Canal Arlink, televisión HD e internet por fibra óptica, para que tengas acceso sin límites a un mundo repleto de entretenimientos y emociones. Cable digital ahora es Super Canal Arlink, la empresa de telecomunicaciones más grande del interior del país que ya está mucho más cerca tuyo. Vuelvete parte de Super Canal Arlink y disfruta todo lo que tiene para vos. Para conocer más, ingresá a www.supercanal-medioarlink.com.ar Todo comenzó con un sueño, el de ver crecer a nuestro querido pueblo. El primer deseo.